Bien, ¿a quién no le gusta hacerse una escapadita por acá, muy cerca de Buenos Aires? ¿A quién no le gusta, por ejemplo, ir a Formosa, Jujuy, El Sur, a hacer un avistaje de fauna marina o un avistaje de aves? También, ¿a quién no le gusta, por ejemplo, ir a San Antonio de Areco a hacerse una escapada para ver la traición un día de campo? Pero, hablando de un día de campo, los invito a toda la mesa y a toda la audiencia de De Plata a ir a visitar y a ver cómo se viene un día de campos en Cañuela. ¿Qué les parece? ¿Dijo invita o regalo? Ya se prendió usted, no se enganche, no se prenda a calefón, dice un amigo. ¿Cómo le va, Romina Pistolesi? ¿Cómo anda usted? Buenas tardes, Ricardo Serrano y toda la mesa de aquí de De Plata la saluda. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Qué tal, Ricardo? Bien, buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo es pasar un día de campo ahí en la ruta 6, en el kilómetro 96 de Cañuelas? Bueno, el día de campo en Pampas del Sur comienza a partir de las 11 de la mañana. Les damos una bienvenida. Por lo general, tenemos casi todos los días recreación, así que bueno, nos recibe nuestro equipo de recreación y nos acerca a la granja. Hacemos actividades en la granja. Las actividades son todas para quien quiera aprenderse, si no, cada uno puede relajarse y hacer lo que tenga ganas de hacer, ¿no? O sea, está disponible el campo desde las 11 hasta las 19 horas para pasar el día. Y bueno, les brindamos el almuerzo, que puede ser asado. Por lo general, los fines de semana siempre asado. ¿Qué contienen? ¿El choricito? ¿De todo? ¿El asado? ¿Vienen el asado campero? Sí. Es decir, las típicas anchuras, la empanadita, todo eso. Hasta ahora me van a matar los oyentes. Sí, comenzamos con empanadas, picada de campo y después hacemos, bueno, asado, hace bandejía, como para que todos coman a gusto y lo que puedan, porque bueno. A mí me encanta el chorizo, el choricito. Romina, a mí me encanta el choricito bombón, así en un pancito chiquitito, tipo miñoncito. ¿Están viendo eso? ¿Cuando vaya puedo comer de eso? Sí, 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 tal cual. Claro, nada, va a ser el chorizo grande, sí, nada, tiene que ser un bombocizo para hacer una delicateza en remenso. El chorizo de mariposa y un pan grande. Chorizo y motiza bombón, eso se ofrece como achura y después, bueno, distintos cortes de carne a la parrilla, al horno de barro. Después tienen ensaladas, es una mesa buffet para servirse ensaladas de todo tipo, se hacen verduras a la parrilla también, salen de la cocina también cosas calientes, al horno, provenzales, todo es casero, todo lo que hacemos es casero, el pan es casero. Y después en la merienda tenemos tartas y tortas dulces, pastelitos, budines, bueno, y este... ¿Postre vigilante también? ¿Postre vigilante también de queso y dulce? Postre vigilante, sí, por supuesto. Romina, no, a esta hora no puedo decir eso. Sí, sí, claro, es de lo más elegido esto actualmente. Romina, más allá de lo gastronómico, que es el fuerte de Ricardo, donde él hace sus mejores expresiones, digamos. ¿De poco extremo, picada? Que yo como, después me tomo ahí unos minutitos para la entremesa, digamos, y después, ¿qué actividades puedo realizar dentro del predio? Hay cabalgatas, hay una... Bueno, y nosotros, además de dar el día de campo, ofrecemos alojamiento. Ah, mirá qué bien. Los paseos a caballo los ofrecemos, pero principalmente para los alojados. Ajá. Después hay, bueno, bicicletas, cerros, pedazos... ¿Y qué comodidades tengo para alojarme? Digamos, ¿qué es un dormi? ¿Son cabanitas? Son habitaciones. Son habitaciones privadas, con camarras conmier, televisor LCD. Son habitaciones que dan todas con vista al casco. Y, bueno, como ofrecemos el servicio de pensión completa, tienen más que nada comodidades para un buen descanso y con un diseño interior muy cálido. No tienen cocina, por eso no son cabañas, son habitaciones. Esto, digamos, esto es para cualquiera de los días, digamos, de lunes a lunes. Todos los días. Ahora estamos abiertos en verano, abrimos de lunes a lunes. Después, para la temporada, por lo general abrimos de viernes a domingos. Y, bueno, si hay grupos, pueden venir también los días de semana. Pero en temporada de verano y temporada de invierno, vacaciones, abrimos todos los días. Nuestro esfuerzo ahora es principalmente la pileta, que es una pileta súper amplia. Este año la ampliamos en un 100%, así que quienes ya nos conocen saben cómo era de grande. Ahora es el doble de tamaño. Y estamos haciendo muchas actividades en la pileta, cuajim, mejor, destrezas acuáticas. Después, bueno, hacemos, mantenemos un nuevo quincho con juegos de salón. ¿Y para los chicos, los más chicos, por si van en familia? Bueno, para las familias, nuestro equipo de recreación se encarga de todo el día estar haciendo actividades. Desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche. Hacemos talleres de pan, talleres de slime, juegos de arco y flecha, búsqueda del tesoro. Los chicos, la verdad que lo pasan. Bueno, completo, todo. Los padres se olvidan, los padres se olvidan de ellos, si quieren. Si quieren, se enganchan también en las actividades, que hay muchas también para grandes. Tenemos, para los alojados, tenemos pileta climatizada y jacuzzi también. Así que pueden aprovechar para ellos relajarte mientras los niños están entretenidos. A la noche también hacemos actividades musicales, un karaoke, bingo musical. De todo realmente. De todo. Romina, y para cerrar, la gente dice, bueno, ¿cuánto me cuesta? El lugar es increíble, ¿no? Quiero ir, pero ¿cuánto me cuesta? Bueno, el día de campo, de 11 a 19, está los fines de semana a 1.200 pesos. Y los días de semana está a 990 por persona. Para los menores, pagan la mitad. Perfecto. ¿Y el que se quiere quedar? Sí, si el que se quiere quedar todo el día, o sea, desde el almuerzo hasta el desayuno del día siguiente. El costo de 3.000 pesos por día completo para el adulto y la mitad para el menor. Y si vienen días de semana, está a 2.500. Bien, Romina, ha sido un placer. Con la pensión completísima, ¿no? Con la pensión completa y con el choricito bombón que me gusta a mí también y todo eso. Muchísimas gracias, Romina. Por favor, un placer. Un buen fin de semana. Bien, Romina Pistolesi de Pampas del Sur, hotel de campo, ubicado en Ruta 6, kilómetro 96, Cañuelas, a solo mil metros del parque industrial. Puede lograr todos estos servicios que son realmente increíbles. Lo vi con mucha ganada de ir, señor Panela. Lo vi como sacando el cuchillo ya. Ya, tengo el facón listo y con la servilleta lista para comerme un chorizo bombón, como decía usted. En AM1030, Telplata, seguimos con Sentía Argentina. Una mirada turística y cultural diferente de nuestro país. Sentía Argentina, con la conducción de Ricardo Ceronero y Ariel Panela.